...y de cosas puntuales que se las podemos pasar a los que... a los que hagan la corrección, no vale la pena nombrarnos. Tengo solo una duda, y es una enorme duda, no es una afirmación. En la página 11, sobre el final de la página, habla de la Ciudad de Buenos Aires convertida en bastión opositor desde el año 2003. Y no sé si esa fecha es correcta. Porque me parece que incluye, como nación opositora, el gobierno de Barra, que no lo podemos descubrir en esa fecha. Esa es la duda que me quedaba a mí. Me parece que es muy grave ponerlo en mi cabeza.